Un año esperó a su futsal Pérez Celedón masculino para regresar a la competencia oficial y el retorno fue con una victoria contra Sporting Aurora. 5 a 3 fue el triunfo generaleño, Isaac Castro hizo dos goles, Jason Martínez, José Mora y Roberto Vega también anotaron. El orden durante el partido fue uno de los aspectos que destacaron en este debut en la Liga Premier Masculina de Fútbol Sala 2021. Salirnos del libreto, creo que por eso logramos acá la victoria de la Liga. Conseguir la mayoría de puntos como local es uno de los objetivos que tiene el equipo generaleño para buscar el protagonismo este año. Esta cancha se tiene que respetar de ahora en adelante, esperamos que si Dios quiere que sigamos con ese ritmo de juego y que progresemos cada día más, pero sí la valoración es que la tarea que hicimos de acuerdo al tiempo que estamos sin jugar fue lo que realmente hicimos en la semana. El próximo rival de Azo Cruzal Pérez Celedón masculino será Borusta.